Gracias a los profesores y directores y médicos que nos acompañan, directores de la Facultad de la Ciencia, profesores, investigadores académicos de ambas instituciones y sobre todo a todos los estudiantes que afortunadamente se dejaron caer en un número muy abundante. Hoy hacemos un festejo formal de algo que pasó el 25 de septiembre cuando fue concedido el doctorado con descausas al doctor Roberto Medi. Se trata de un festejo que evidentemente tiene que ver con la universidad, pero muy particularmente con ingeniería, de la promoción de los 10 doctores con descausas. El doctor Roberto Medi fue el ingeniero que fue alabonado con esta institución, que es la máxima institución del doctorado de la universidad y que se otorga la propuesta del rector, tiene que ser convalidada por el consejo universitario. Nos interesaba a mí y lo platicé con el doctor Escalante, realizar este evento de celebración conjuntamente con la Facultad de Ingeniería, porque estoy convencido de que el instituto de la facultad tiene que mirar juntos el proceso de consolidación de la ingeniería en la universidad y por eso me da mucho gusto que lo podamos hacer. Este auditorio tan simbólico tiene el nombre del último ingeniero, rector de estado de esta facultad. Hace muchos años no tenemos un rectorio. Yo voy a hablar en tres facetas de un breve pensamiento, no es ni siquiera una semblanza del doctor Roberto Medi. En primer lugar, el doctor Roberto Medi ya va para 60 años de investigador. Se dice rápido, pero toma una vía después, una vía de constancia, una vía de perseverancia. Y lo ha hecho además con una perseverancia en los temas que ha cultivado. El doctor Roberto Medi es reconocido en nuestro país como una figura clave en ingeniería estructural. Tuvo una participación desbollante. También la formación de recursos humanos. A mí me tocó interactuar con él durante los cuatro años y medio que fui coordinador del programa de investigación de ingeniería. Y me consta su gran disposición para favorecer el proceso de formación de los maestros y doctores que hacemos en el programa de investigación de ingeniería. Yo hablaría de tres facetas en su función académica. La primera es la faceta como estructurista, en donde es importante la incorporación de los aspectos de simología y en el diseño estructural. En segundo lugar, su rol como director de Senapred, lo dirigió como código de investigación, que tiene que ver básicamente con la cuestión de evaluación de riesgos y con la importancia de la presencia de la ingeniería en esa institución. La presencia que yo considero que hace falta fortalecer porque no está tan fuerte como debería. Y finalmente, una cosa que le ha valido muchísimo reconocimiento, que es su papel en el rescate estructural del patrimonio histórico y cultural de nuestro país. El doctor Roberto Meni inició, pues hace más de 30 años, una acción clave en la cultura de rescate de indicaciones históricas, que fue el rescate de la Catedral Metropolitana. A partir de ahí se ha construido un grupo de trabajo que el doctor Meni encabeza y que es reconocido en el país como el grupo más importante en cuestiones de evaluación estructurales. Y yo he tenido el placer como director de constatar el enorme prestigio que tiene este grupo en cualquier pueblo en el que me paro y se habla de restauración estructural. El doctor Meni ha recibido mucho reconocimiento, ya se los nombraron, tanto universitarios como nacionales. Y yo solamente contaría, además de eso, una cosa que me pasaba con el de la coordinadora que yo bauticé como el efecto Meni. Yo tenía que presentarme a las evaluaciones de postgrado nacional del programa de postgrado de calidad, donde se enfrentaban los niveles de pertenencia de los programas de postgrado. Y cuando presentaba con el doctor Meni, en ese momento se acababan los problemas. Porque los evaluadores, casi en lugar de que los evaluáramos, sentíamos como estábamos evaluando. Y se debía básicamente a la sola presencia del doctor Meni, que tenía un prestigio tan enorme, que era conocido dentro de la universidad. Y que, pues para mí es un enorme orgullo que sea un profesor de nuestra universidad, que sea un bien de nuestra universidad académica, que sea un académico de nuestra universidad. Pues esto, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarez y Caza. A continuación, el doctor Carlos Escalán Sandoval, director de Nuestra Facultad, dará lectura a una breve semblanza académica de nuestro distinguido conferencista. Doctor Luis Álvarez y Caza Longoria, director del Instituto de Ingeniería. Doctor Roberto Meli Piraya, doctor honoris causa e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero Armando Díaz Infante de la Mora, profesor de la Facultad de Ingeniería. Maestro Marco Tulio Mendoza Rosas, jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería. Exdirectores, profesores, investigadores eméritos y miembros de las comunidades de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería. Señoras y señores, muy buenas tardes. Agradezco su presencia a esta conferencia magistral en donde escucharemos a un extraordinario académico y profesional de la ingeniería estructural, el doctor Roberto Meli Piraya, cuya trayectoria se caracteriza por el esfuerzo que ha realizado a lo largo de muchos años para que su trabajo trascienda en la práctica de la construcción y, por ende, en la seguridad de las construcciones y de las personas que las habitan, así como en la conservación de sus bienes materiales y culturales. Antes de dar lectura a la Assemblanza Académica del Dr. Roberto Meli, quiero recordarles que hace unas semanas el Dr. Meli recibió una de las máximas condecoraciones que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctorado honoris causa. Grado aprobado por el Consejo Universitario en términos de lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto del Reglamento del Conocimiento al Mérito Universitario. Es importante mencionar que esta distinción es otorgada por la Universidad desde hace 109 años y reconoce los excepcionales méritos de una persona por su contribución al desarrollo y engradecimiento de las ciencias, las humanidades, el arte, la pedagogía, las letras y la cultura, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la humanidad. Dr. Roberto Meli Piraya, muchas felicidades por su doctorado honoris causa. Nuestro distinguido ponente nació en la ciudad de Roma, Italia, en 1938. Roberto Meli Piraya llegó a México después de terminar sus estudios de enseñanza media superior. En 1958 ingresó a la Escuela de Ingeniería de la UNAM, la cual un año más tarde elevaría su rango a facultad y en donde cursó la licenciatura en Ingeniería Civil, teniendo excelentes profesores que despertaron su interés en Ingeniería Estructural, entre ellos Francisco Robles, Roger Díaz de Cocío y Luis Esteban. Casi al final de su carrera, en 1962, ingresó al Instituto de Ingeniería como becario para realizar su tesis de licenciatura y el servicio social. Bajo la dirección del ingeniero Díaz de Cocío, colaboró en diversos proyectos experimentales en el laboratorio de estructuras del Instituto, desarrollando el proyecto de investigación que le serviría como tesis de licenciatura. Comenzó sus estudios de maestría e impartió algunos cursos en la facultad de Ingeniería. Posteriormente, inició su práctica profesional y trabajó por tres años en la construcción de un par de edificios y una empresa de cálculo estructural. En marzo de 1967, optó por dedicarse de lleno a las actividades académicas y regresó al Instituto de Ingeniería ya como investigador. Terminó su maestría e hizo su doctorado a la par que realizaba sus actividades de docencia e investigación. Desde entonces, ha permanecido ligado al Instituto de Ingeniería. Aprovechó sus licencias sabáticas para colaborar con otras universidades. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, la Universidad de Texas en Austin y el Politécnico de Milán. A lo largo de los años ha mantenido como principal actividad la investigación, pero también ha dedicado su atención a la docencia y a la difusión y apoyo técnico para la práctica de la Ingeniería. Las investigaciones del doctor Roberto Meli se concentraron en sus inicios en temas de estructuras de concreto, pero poco después se interesó en el mejoramiento de la seguridad de las viviendas de interés social, las que fundan su seguridad en muros de mampostería, de tabique en la vivienda urbana y de adobe en la vivienda rural. Desde fines de la década de los 60 y todo la de los 70, Meli Piraya dirigió un amplio programa experimental en los laboratorios del Instituto de Ingeniería para comprender el comportamiento ante efectos de los sismos de las estructuras de mampostería y desarrollar soluciones para reducirlos. Esto sirvió de base para que otros investigadores del mismo instituto y de otros centros de investigación de México y otros países, ampliaran los conocimientos sobre el tema y actualizaron las normas y los textos de difusión de la buena práctica del diseño y construcción de las estructuras de mampostería, desde las viviendas autoconstruidas hasta edificios de mediana altura. El doctor Meli ha tenido una continua actividad docente desde los inicios de su carrera. Impartió las asignaturas de cálculo práctico, probabilidad de estadística, diseño estructural, matemáticas aplicadas e ingeniería sísmica de manera interrumpida en la Facultad de Ingeniería desde 1964, primero a nivel de licenciatura y después en el posgrado. También ha sido profesor en la Universidad de Sardona de Puebla, Autónoma Metropolitana, de Texas en Austin y en el Politécnico de Milán. Además de la enseñanza formal, ha impartido un gran número de cursos cortos en universidades de México y del extranjero. Ha participado en la elaboración de planes de estudios de varias licenciaturas y posgrados, así como en los programas de diversas asignaturas. Además, ha sido miembro de comisiones dictaminadores y consejos académicos. Autor de los libros diseños, diseño estructural, ingeniería estructural de los servicios históricos y los conventos mexicanos del siglo XVI. Construcción, ingeniería estructural, profesor de China. Tentos de referencia obligada en las escuelas de ingeniería civil de México y otros países de habla hispana, además de varios capítulos en decenas de libros, de docencia y difusión para la práctica de distintas ramas de la ingeniería civil. El doctor Melli ha tenido una importante participación en la evolución del área de estructuras del Instituto de Ingeniería. Además, fue fundador y organizador del Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Caposal, el cual encabezó en 1974 y 1975. La actividad más destacada en la creación de instituciones ha sido el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPREF, participando en su fundación y fungiendo como coordinador de investigación desde sus inicios hasta cuando fue nombrado Director General del Centro de 1995 al año 2000. A lo largo de su carrera, el doctor Melli ha recibido diversos reconocimientos académicos y profesionales, entre ellos el Premio Nabor Carrillo a la Investigación en 1982, el nivel tres del Sistema Nacional de Investigadores en 1985, el Premio Universidad Nacional en 1991, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1991, el Premio Nacional de Protección Civil 2002, el nombramiento de investigador emérito de la UNAM 2003, el Premio Nacional de Ingeniería Civil otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México en 2011 y finalmente el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Melli, agradecemos su presencia en esta subfacultad de Ingeniería y nuevamente muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctor Escalante. Toca el turno ahora al ingeniero Armando Díaz Infante de la Mora, amigo cercano, yo diría muy cercano de nuestro invitado de honor, que nos hablará un poco de la trayectoria profesional y algunas anécdotas que han acumulado él y el doctor Melli en sus más de 50 años de amistad. Por favor, Luis Armando. Buenas tardes a todos. Ya ahorita difícilmente se me conocen, duré aquí 48 años de profesor en esta facultad, así es de que es mi casa. Me toca algo más difícil, pero empezaré primero por la parte protocolaria. Doctor Roberto Melli, felicidades por este doctorado Honoris Causa. Doctor Carlos Escalante Sandoval, director de la facultad. Doctor Luis Álvarez Cicasa, director del Instituto de Ingeniería de esta universidad. Apreciable presidente, Martín Marco Tulio, Mendoza, lo conozco desde, ya se imagina. Bueno. Amigos todos, señores y señoras, en especial a ustedes que son sus invitados especiales. Agradezco a los organizadores de este homenaje el haberme invitado a expresar unas palabras sobre su persona. Con gusto lo haré. Externaré a través de notas sueltas, pinceladas, aconteceres de él, obviamente vistos desde mi perspectiva. Con ellas trataré de dar un esbozo de su perfil humano y técnico. No solamente el técnico, el humano sobresale en él bastante. Nuestro ingreso a la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Nacional Autónoma de México fue en 1958, hace 61 años. Fuimos la cuarta generación en llegar a Ciudad Universitaria. Los dos primeros años, civiles y mecánicos electricistas, en aquel entonces compartíamos clases. Se daban las mismas materias para las dos carreras. En el tercer año nos separábamos y las materias ya eran de nuestra especialidad. Todas eran anuales. O sea, no existían los semestres. Y obligatorias. Tampoco existían las optativas. Se buscaba que como ingenieros tuviéramos conocimientos de las diversas áreas de las ingenierías. México en aquel entonces estaba despegando y se necesitaban ingenieros versátiles. Entonces, los planes de estudio a eso se encauzaron, a que hubiera ingenieros que pudieran entrar en lo que se iban necesitando. De allí, este currículum muy interesante a nosotros fue excelente el igual aprender de puertos, que aprender de presas, que el aprender de aeropuertos. Muy interesante. Al terminar la escuela, cada quien tomó su propio camino. Nos desperdigamos. Pero los años de convivencia se extrañaban. Había el deseo de volver a vernos. Pese a ello, tardamos tiempo en reunirnos. Una vez logrado, hicimos eventos variados, solos o con familia. Un baile nos juntó a más de 200 compañeros. Más o menos fuimos 1.600 los alumnos que entramos ese año aquí a la facultad y fuimos un poco más de 400 alumnos, entre 450, no creo que se llegara, los que nos graduamos. Entonces, el que hubiera 200 en un baile, bueno, pues quiere decir que la mitad estaba. En esa ocasión, la facultad de ingeniería era connotada no solamente a nivel nacional, sino internacional. Yo tenía muchos compañeros de Centroamérica y esto hacía que se buscara el tener una afinidad entre nosotros, pero difícil juntar más de 200 compañeros. En fin, hoy apenas 25 o 30 amigos nos desayunamos mensualmente. Así es la cosa. En 1976, Roberto y yo paulatinamente nos hicimos amigos. Me cambié de casa, construí en la zona de las Águilas. Su casa estaba relativamente cerca de la mía. Nos empezamos a tratar con frecuencia y su familia y la mía congeniaron. Fue fácil. La de él es sólida y alegre, además. La mía los recibió con gusto. Guille, su esposa y Roberto eran una pareja agradable. Y sus hijas, Fabricio, Daniela y Luciana, iniciaron una perdurable amistad con los nuestros. Iban al club de la zona, coincidían en la ex hacienda de Atlihuayán, el condominio campestre, donde ambos tenemos casa. Pasaron una feliz niñez y juventud. Ahora, al principio de su madurez, se procuran y ven en lo posible. Su esposa y la mía fueron grandes amigas. Triste fue su prematura partida al sueño eterno. Pero, pasaron los años. Roberto encontró a Angélica, bella dama y solidaria compañera. Excelente elección. La relación entre nuestras familias ya lleva casi 45 años. Es la sal y pimienta del afecto que nos tenemos ambos. Las reuniones en México y en la Casa de Campo nos facilitaron encontrar afinidades. Hicimos muchos amigos. Había divertidas pláticas, algunos incluso excelentes. Añadíamos a nuestro convivio partidas de dominó y de tenis. Fue una época que soldó para siempre nuestra relación. Hoy poco vemos a los amigos. Algunos ya no están aquí. Él y yo nos reunimos semanalmente. Vamos a la sala en el Zahualcóyotl. Llegamos temprano y charlamos. Hablamos de todo. Luego escuchamos a la orquesta en turno, la UFUNAM o la Sinfónica de Minería. Asistir es un doble deleite. Llevamos diez años de esta agradable rutina. Pero bien, ahora hablemos del doctor Meli. Al regresar de la licenciatura hizo su doctorado, como ya nos lo dijeron en estructura, se incorporó al Instituto de Ingeniería como investigador y a la facultad como profesor. Logró prestigio, sobresalió en el gremio, investigaba y asesoraba en los proyectos que le contrataban al instituto. Uno de ellos, el Metro de la Ciudad de México. Ganó afecto entre maestros, alumnos y compañeros. A veces me preguntan por él. Narraré algo de sus actividades. Seré indiscreto. Qué seriedad, ¿verdad? Del doctor Meli, como profesionista, investigador, maestro, escritor con varios libros y artículos sobre estructuras y restauración de monumentos históricos, no lo trataré. Ya lo abordaron quienes me antecedieron. Pero sí enfatizo, reconozco su valía como ingeniero, su talento, preparación y dedicación. Las estructuras son su primo campo, principalmente su diseño y la afectación que sufren por sismos. Ha propuesto normas cuyo fin es evitar daños mayores cuando estos se presentan. Participa en comités, investiga, revisa proyectos que otros elaboran, les hace recomendaciones de mejora y frecuentemente se pone el casco y las botas para ir a las obras a verificar su ejecución y dar directrices. Es un vicio en él. Lo compartimos. Cuando se creó el CENAPRED, le ofrecieron ingresar a él. Aceptó. El instituto prometía ser una institución importante dotada de equipo para el estudio de las estructuras, los sismos y los materiales. A usar. Tenía el atractivo adicional que durante un largo periodo podía trabajar con investigadores japoneses expertos en estos temas. El CENAPRED fue hecho entre la Cámara de la Industria de Japón, la Universidad Nacional y las autoridades del país. Así es de que duró cuatro años este convenio. Al principio no me acuerdo, creo que eran como diez investigadores japoneses que estuvieron aquí, se fueron haciendo menos y al final quedó un investigador. Fue su primer director técnico y después director general. Entre los estudios que hizo el CENAPRED está el de maposterías. Este se requería. El 60% de los edificios del país son vivienda, se construyen con ellas. Seleccionaron diversos materiales, los probaron primero al puro material y después compuestos en muro. Vieron cómo se comportaban. Por aquí alguien lo hizo muy de cerca. Luego el Instituto conjuntó a reconocidos estructuristas, aportaron al tema y fueron coautores de la edición que en su inicio publicó la Fundación ICA. Estando en el CENAPRED, le tocaron las primeras erupciones del Popocatépetl. Nueva experiencia. Lo estudió junto con sus colaboradores y logró se incrementara para vigilarlo en tiempo real y predecir futuras erupciones, o saber si se formaba un nuevo domo. Varias veces, junto con otros expertos, subió a verlo desde un helicóptero. Lo conoció de cerca. También le tocó como director general el paso del huracán Paulina en 1997, fenómeno muy destructivo. El CENAPRED intensificó su estudio en riesgos y sus consecuentes desastres provocados por huracanes e inundaciones. El equipo del Instituto elaboró recomendaciones que se plasmaron en una guía. Ahora, en parte, incorporadas en el tema de protección civil de las normas de la Ciudad de México y publicadas por el propio Instituto. Hace más de 30 años, llegó para él otra actividad, una más. Un nuevo espacio de trabajo. Creo que su origen fue la solicitud que le hicieron las autoridades universitarias para que revisara los edificios coloniales que son parte de su patrimonio y viera sus fallas. La otra fue de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hizo una petición similar orientada a casos específicos. Estudió las causas que las habían generado y participó en su remediación. A la vez, revisó otros monumentos históricos. Sus conclusiones las plasmó en un libro que hoy orienta a quienes rehabilitan y dan seguridad a este tipo de obras. Los rescates históricos que ha logrado junto con sus colaboradores son meritorios. Han rehabilitado bastantes monumentos coloniales. Dos ejemplos, el Templo y el Convento de San Agustín y la Catedral Metropolitana, ambos en la Ciudad de México. Son casos que destacan. Fuera del país ha dirigido diversos salvamentos. Por su importancia, las Naciones Unidas lo incorporó a su directorio de expertos para estas obras y le dio un reconocimiento especial. En paralelo, ha continuado trabajando en obras nuevas. Me asombra cómo movió la vieja casa sobre Paseo de la Reforma para construir debajo de ella el estacionamiento de la Torre Reforma. Esta está catalogada por el INBA y es de gran tamaño. diseñó su recimentación de manera que los especialistas en estos movimientos pudieran colocarle ejes con ruedas metálicas, la jalaran con varios tífor y la desplazaran sobre vías para estacionarla al fondo del predio. En el espacio que dejó, se construyó un estacionamiento subterráneo de varios niveles. Al terminarlo, regresaron la casa a su lugar. Sorprendente. El doctor Meli tiene dones que le han permitido lograr notables éxitos en los trabajos que ha realizado. Les son reconocidas en nuestro medio y fuera de él. Es lógico que instituciones y sociedad le hayan otorgado diversos reconocimientos. Y ya no los voy a nombrar simplemente a parte del que le acaban de dar de doctorado, honor es causa, y de que es profesor emérito. Viene en el Google una relación bastante larguita de él. Entonces, ya fue dada, me la salto. Estos reconocimientos van de la mano de su saber y actuar. Es un patrimonio que comparte, emplea y transmite. Su vida ha sido fructífera y así debe continuar. Tiene 80 años, pero estoy seguro de que todavía por muchos más continuará participando y aportando a la ingeniería. Roberto, agradezco nuevamente tu amistad y deseo que nos queden varios años de disfrute de ella. A ustedes, amable auditorio, gracias por su paciencia. Muchas gracias al ingeniero Díaz Infante por sus emotivas palabras. Ahora pasemos al evento central de esta tarde, la conferencia magistral Efecto de los sismos del último siglo en la Ciudad de México. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Roberto Meli Piraya. Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí que los directores de la facultad y del Instituto de Ingeniería hayan tenido la iniciativa de este evento que no me esperaba y, bueno, dudo merecerlo, pero da bastante gusto recibirlo. Me da mucho gusto ver muchas caras jóvenes, pero me emociona mucho ver gente de mi generación y ver a dos de mis maestros que han venido a este y dos los probablemente dos de los dos mayores maestros que he tenido. El doctor Luis Esteban Maraboto y el maestro en Ingeniería perdón se me fue la onda perdón el doctor en Ingeniería Neftali Rodríguez Cuevas Bien, pasando ya al tema que hemos acordado para esta plática la idea se trata de ver de explicar o de presentar cómo se ha desarrollado la ingeniería sísmica en el país y a qué punto estamos y qué podemos esperar en el futuro sobre su evolución. Para comenzar voy a dar unas estadísticas de qué tan intensa de qué tanto es esta actividad y para ello pueden ver en la lámina la estadística de los sismos que da el Servicio Meteorológico Nacional de los sismos del año pasado todavía perdón del siglo pasado y como ven hay muchos eventos de distintas magnitudes las magnitudes aquí empiezan en 6.5 que ya son eventos que suelen producir bastantes daños pero llegan a ser tres eventos de magnitud mayor que ocho pues que han dado mucho causado mucho daño y que son realmente muy muy fuertes el total son 182 eventos en el en el en ese siglo de ellos para para que vean para que aprecien la la diferencia los diversidad digamos de los eventos en la en la figura de la izquierda pueden ver en con puntos color naranja o ladrillo como prefieran y son los epicentros de los sismos de que hemos hablado y con son los epicentros de aquellos que los epicentros estuvieron en la costa o ya en el mar y con azul los que fueron tierra adentro hablaremos un poco más de la diferencia entre ellos y pasamos a la siguiente si es que necesitan manos entrenadas el el en esta vemos cuáles son los principales placas que cuyo movimiento produce sismos la interacción entre ellas es la que produce los sismos pero voy a pasar más directamente a aquí aquí bien gracias por la información este en esta lámina se nota en la parte inferior izquierda una placa que es la placa de Cocos es una de las cinco de que hablamos que es la que más influye en la actividad sísmica en el país porque tiene la tendencia a dirigirse a moverse hacia abajo entrar hacia abajo de la placa continental o sea nace en el mar y se mete abajo de la placa latinoamericana que es donde estamos encima y este movimiento no se hace de manera continua sino cuando la placa logra vencer la fricción que hay con la otra desliza de forma brusca y libera mucha energía que se ha acumulado mientras estaba empujando pero sin poderse mover y ese es un sisma en esta misma figura más abajo se ve una línea vertical que implica que otro tipo de sismo que la misma placa que estaba subduciendo una vez que subduce se despega de la placa oceánica de la placa de Norteamérica y penetra y cada vez más penetra más se inclina y más aumentan los esfuerzos de sostenerse hasta que bruscamente en la línea vertical del medio se rompe la placa y lo cual implica un nuevo sismo un sismo que llaman sismo de falla normal el otro es el sismo de subducción tienen otros nombres también pero nos conformamos con este ok gracias esta es una vista un poco digamos de caricatura de como la por ejemplo cuando hay un sismo cuando hay una se despega digamos se desliza la placa marina en este caso la placa de cocos perdón se genera la energía que se libera produce una vibraciones que se que se propagan kilómetros efectivamente se pueden dar la vuelta y regresar o casi y se pueden volver a medir que todavía están que siguen dando vuelta pero hay una atenuación de la intensidad de este movimiento y pues en realidad el daño o el problema es cuando en sí la placa pasa encima de cierta zona y produce digamos esfuerzos el continuando bueno en la en la ciudad de México tenemos problemas en realidad pues si viéramos nada más el mapa diríamos estamos bien todos los los sismos se generan o cerca del mar o muy abajo de la corteza y muy lejos de la ciudad entonces allá tendrán ellos los problemas y nosotros nomás los vemos desde aquí pero lamentablemente cuando las hay varios problemas que hacen que se que crezcan de manera desproporcionada las vibraciones en por por la cuando cuando hay cuando se dan situaciones que producen producen digamos ciertos efectos que generan más más vibración en la ciudad de México el más importante es el de los los fondos de los antiguos lagos que son los que se ven esto que estamos que estoy mostrando aquí es un corte norte sur por la ciudad de México y las rayas verticales son las vibraciones cuando pasa la onda sísmica en cada uno y que tienen cierta longitud y cierta longitud pero como pueden apreciar espero estos son mucho mayores en algunas partes cuando coinciden con el con el lago el antiguo lago que había que ahora está tampado pero sigue habiendo un material muy deformable que oscila y puede causar que se incrementen las intensidades de las ondas que van pasando entonces hemos hablado de dos tipos de sismo los sismos digamos que son si los vemos por la posición los sismos costeros y los sismos que están dentro de la corteza de la zona terrestre pues los eventos importantes que han ocurrido en hasta lo que vimos ahora era un problema general del país ahora nos vamos a concentrar hacia cuáles son los que han producido daños en la Ciudad de México empezando por 1911 tenemos un sismo que le llamaron sismo de Madero porque el mismo día que el sismo entró Madero a la Ciudad de México con su séquito y un sismo de magnitud bueno no se sabe la magnitud porque no había no se sabe con precisión se estima siete y pocos siete dos siete tres y en el Vicento está también en algún lugar de la costa Pacífico pero no se tienen una un consenso digamos en su posición hablaremos primero de este luego hablaremos de uno que es el sismo del ángel porque con este sismo que fue en 1957 se volteó y se cayó se desplomó el que no era ningún ángel la estatua que estaba arriba de la de la columna de la independencia y hablaré un poco de cómo se han dado los daños en esta después hablaré del sismo llamado del Ibero porque su efecto más grave fue el colapso de algunos edificios del Ibero y después vamos al más dañino al más fuerte que es el sismo de 1985 y de ahí pasaremos al de bueno finalmente a los de las los años el año 2017 voy a hablar brevemente de ellos y tratar de explicar las diferencias y por qué y del tipo de daños el sismo de Madero de 1911 la siguiente a la derecha a la derecha el sismo de Madero decía causó daños en una larga porción de la zona costera y de cerca de la costa y llegó hasta hasta Manzanillo y empezó más y fue muy fuerte se sintió con fuerza en la ciudad de México los daños fueron en la ciudad de México fueron principalmente el colapso de los dormitorios de una cuartel militar y hubo otros daños en varios edificios pero hubo las 35 pérdidas humanas que hubo son todas en el cuartel en el resto no llegó a esos extremos pero hubo daños importantes empezando uno de los temas que vamos a estar hablando hasta ahora no había hasta poco antes de este sismo no había una normas sísmicas o sea había algunos reglamentos de construcción pero no se mencionaban los sismos hasta 1940 que fue cuando se hizo una regla bastante burda pero por lo menos había algo que decir entonces pasando del sismo de madera hablamos del sismo del ángel y esta es una vista de la caída del del ángel o pseudo ángel y el y también quiero mencionar que ha pasado después el ángel ha sido como un medidor de sismo ya se iba el ángel pero no se ha ido bueno los efectos de los sismos en la columna de la independencia fue inaugurada en 1910 lo cual quiere decir que le tocó luego luego el sismo de 1911 que fue relativamente fuerte pero lo pasó sin problemas no tuvo daños después en 57 ya dijimos que tuvo el colapso de la de la de la estructura de la de la escultura y tuvo que fue reforzado en forma realmente notable por el ingeniero Samuel Ruiz poco después y pudo pasar con bien algunos sismos secundarios pero en 1985 no hubo colapso del del ángel pero si tuvo daños importantes en el fusto en el fuste de la columna y por lo que hubo un reforzamiento y en en 2017 tuvo daños también muy secundarios pero no dejan de preocupar un poco porque la parte de la corteza interna que había puesto de acero el ingeniero Samuel Ruiz se despegó y ahora está en proceso si ustedes pasan por ahí por el ángel verán que hay toda una una estructura para poder empezar las obras para corregir esos problemas de la del recubrimiento de la de la columna de la parte interior y eso va a llevar algunos meses aparte del ángel pues en este en este sismo tuvo bastante daños en la que llamamos la zona de la parte la zona del lago o sea donde están las arcillas estas móviles y hubo aquí en estos puntos se ven los donde están los edificios que se que fueron dañados de forma importante el bueno hablando y ahora sí un poco más de la ingeniería el el decíamos que la ingeniería la parte normativa estaba en en reglamento de construcciones ya a partir de antes del sismo del ángel y pero a partir del sismo del ángel se despertó un interés de los ingenieros por y una preocupación por tener una herramienta que les permitiera ver qué cosa había que hacer para para evitar pues colapsos o daños mayores coincidió que el instituto de ingeniería había estado había comenzado a funcionar unos pocos años o meses antes de ese sismo y la escuela de ingeniería de la UNAM comenzó el posgrado en ingeniería que también y los dos se concentraron mucho con en la parte sísmica y hubo un reglamento primer reglamento de construcción decía en 1940 y también hubo la edición de un libro que me parece que fue muy importante en su época porque explicaba a los ingenieros cómo analizar estructuras hiperestáticas en mis tiempos de estudiante lo hiperestático era lo más difícil que se podía pensar que pasáramos de una estructura digamos que se podía si uno sabía los datos de cuáles eran las geometrías podía calcular todo sin necesidad de saber cómo se deformaban y cómo se juntaban las cosas entonces cuando se publicó el reglamento o la norma sísmica porque hubo una norma de emergencia para que sobre todo para la reparación de los servicios dañados se publicó un folleto complementario a la norma no la de emergencia sino la que poco después fue la definitiva y esto fue muy usado por los profesionistas y también por esas mismas fechas fue fundada por algunos de los presentes y por el doctor Emilio Rosenblut la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en 1961 que ha contribuido desde entonces a la difusión de las nuevas técnicas y de la manera en que se tiene que diseñar estos elementos ¿por qué yo pongo aquí como que no entiendo entonces ahora esta es una copia de la que está en la biblioteca del instituto del instituto y del de la del bueno no es el boletín del boleto del folleto complementario de de la de la norma de Sismo y y de ahí en adelante se ya se difundió mucho los conocimientos en libros en artículos etcétera pero eso fue el primero en nuestros tiempos y entonces y también en esas mismas fechas empezaron los los despachos verdaderos de ingeniería de ingeniería estructural digamos el ingeniero Oscar de Buen tenía su propio consultorio y o menos así desde antes pero un poco después de lo de de lo de la de este sismo de de la se se constituyó la firma Salinas Salinas de Buen que fue de la más grande y también la la empresa Dirac y y el pollo y bufete industrial que fueron los más exitosos y en ese en ese tiempo entonces entonces vamos ahora a otro sismo que es el de 1979 en que bueno antes de eso quiero hacer un paréntesis en los años setenta sobre todo si diría yo empezaron a divulgarse materiales sistemas constructivos y bastante novedosos atrevidos concretos de mayor resistencia aceros de mayor resistencia y corrugados y y estructuras pues bastante más atrevidas en cuanto a los claros de los de las distintas cirugías y en cuanto a las alturas etc eso hizo que pues fueran más esbeltas menos menos burdas digamos las estructuras pero también más peligrosas en 1979 se dio el llamado sismo de la Ibero que fue que no causó muchos daños en realidad en la ciudad de México ni en otro lado pero causó el colapso de dos de los edificios de la la escuela la universidad iberoamericana y con pérdidas de vidas humanas de cierta importancia esto fue muy estudiado y muy revisado se reconoce que hubo un defecto digamos una solución inadecuada de unas juntas entre columnas y vigas como y los y también se hicieron estudios de los edificios dañados y no dañados con mucho detalle creo que fue de los sismos bastante estudiados en su fecha en su tiempo y bueno esto ya lo comenté de los atrevimientos que se dieron eso preparó un poco el terreno para el 85 en cuanto a que aunque se en estas fechas se mejoraron las normas el el sismo de 85 y sobre todo en el periodo de 1957 85 se hicieron varios se mejoraron se mejoró pues se amplió los estudios que se hacían y las variables que había que tomar en cuenta en los análisis esto no evitó que en el en septiembre de 1985 hubiera el sismo más severo de mayor magnitud que se ha dado en la en en el en el siglo pero probablemente no ha sido de mayor magnitud en toda en toda la vida del hombre pero el sí fue un sismo de magnitud 8.1 que estamos considerando que las magnitudes aumentan en cuanto a energías separadas treinta tantos veces cada unidad es un 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 evento realmente muy severo y que causó mucha inquietud en el en el ambiente sobre todo pero en general el ambiente porque había cierta sensación de que ya se sabía cómo manejar estas cosas y que no que estábamos preparados para un gran sismo eso se ha repetido varias veces en el tiempo pero yo creo que todavía no llegamos a estar preparados ahora menos en 1985 en que se dio una situación que podía verse que todavía no era muy claro y por eso no se previo tanto que sería un fenómeno de de cercanía de la de la zona de la perdón de los perdón de la forma de vibrar de los depósitos de suelo en la zona blanda que y y de con los que traía las las ondas que habían sido provocados por provocadas por el por el sismo a tres que son trescientos sesenta kilómetros de diferencia nadie pensaba que un sismo pudiera mantener con una intensidad muy elevada a tantas distancias y cuando las ondas al viajar hay varios tipos de ondas con distintas frecuencias las ondas de alta frecuencia se van perdiendo se van amortiguando y digamos a distancia relativamente pequeña pero las las ondas de con periodos muy largos de vibración se mantienen en este caso las ondas de dos de dos centímetros de perdón fueron las que dominaban el 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 sismo que llegaban después de haber pasado por el por los por las partes blandas y pues los edificios estaban muchos de los edificios tenían tenían vibraciones del orden también de periodos de doce de dos segundos o cercano a dos segundos eso aumentó hizo que hubiera un grandes grandes fallas grandes daños y número de muertos muy elevado que de hecho no sea todavía no hay un acuerdo sobre cuántos fueron oficialmente eran cuatro fueron cuatro mil quinientos pero se reconoce que no todos fueron no todos los expedientes llegaron a a las autoridades y por eso ellos dicen que cuatro mil quinientos pero que pueden ser bastante más que esto entonces este movimiento es un movimiento particularmente severo por la amplificación que tiene cuando coinciden los dos y por otro lado puede decirse bueno aquí esto la amplitud la aceleración máxima que esta es una un aceleró un aceleró un aceleró el aceleró gama los tres de tres direcciones de un de un sismo y vemos entonces que la máxima aceleración que alcanzó fue del orden de cientos pues casi doscientos cincuenta digamos ciento sesenta hertz mientras que con lo que se diseñaban los edificios era muy inferior a eso dos o tres veces entonces puede decirse que fue que no fue un error de las normas o de los calculistas pero que fue un evento extraordinario sobre qué tan ordinario fue ese evento o extraordinario fue ese evento no hay todavía no se puede saber pero a estas alturas si se piensa que puede haber eventos más desfavorables que esto no tanto por lo cual no se necesita solo no se necesita que se tenga un sismo de magnitud 8.5 o grande puede ser un sismo igual al de 85 porque en lugar de estar subapicentro a trescientos y tantos kilómetros puede estar a doscientos o ciento cincuenta entonces entonces esto va a hacer que las ondas lleguen con más energía aunque originalmente no eran tan grandes pero lo que llega a la Ciudad de México puede ser este es un tema que amerita todo que se ha estudiado mucho hemos avanzado mucho pero amerita mucho estudio y muchas muchas pruebas y desarrollar pues teorías más que describan de forma más completa esto se trató de hacer estamos bien de tiempo aguantan quince quince minutos más veinte bueno no paso de veinte entonces realmente fue un gran shock para la profesión este evento y por otro lado hubo muchos edificios que se portaron muy bien casualmente a priori lo que le más más miedo más preocupación los ingenieros y la gente común es los edificios muy altos ningún edificio alto ha tenido digamos daño en la en ochenta y cinco y aún en los posteriores porque ya su forma de vibrar se aleja ya del otro lado de 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 las olas que llegan y entonces no son afectados tanto como los edificios de altura intermedia y el sismo este de dos mil diecisiete lo refrenda los ningún edificio lo dice más adelante pero los edificios más dañados fueron edificios de relativamente en la 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 blanda o de transición edificio de altura mediana mediana y no alta bueno pero ese más complejo que quizás fue demasiado simplista lo que yo dije pero pero en sí tiene el entonces después del sismo de de ochenta y cinco se renovaron se 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 hicieron diversos estudios dañados hubo diversos esfuerzos de para mejorar las normas inmediatamente inmediatamente después salieron unas normas de de emergencia bastante más severas pero esa se usó solo para las reparaciones después ya salió la 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 norma del ochenta y siete si no me fallo así que ya era mucho más severa que la anterior y que entró en vigor en esos tiempos y se fueron desarrollando mejor mejores mejores métodos de análisis sobre todo la disponibilidad de herramientas de cómputos de cómputos mucho más poderosas permitían que se hicieran modelos más precisos más detallados y y esto digamos ha contribuido digamos a que la ingeniería sísmica tenga digamos mayor confiabilidad digamos este es el espectro de de SCT que muestra la SCT fue un el punto en la 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 construcción que que más se acercó digamos a al 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 los dos segundos que la la construcción que tenía que estaba instrumentada el suelo y la propia constitución y que tenía una está más cercana a tener el mismo el mismo periodo que el suelo entonces es un modelo pues de de cómo funcionan los efectos sísmicos en las estructuras y cómo pasa el estos son fotos de daño de de los tres de 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 esos beneficios uno por un choque con los vecinos y otra por falla de planta baja por no tener suficiente refuerzo y estas son lo mismo y finalmente bueno aquí puse unos datos o unos comentarios sobre cómo que tan bien se gestionó la emergencia del tesismo del ochenta y cinco fue muy criticado el gobierno y todo de que se habían hecho mal las cosas lo cierto es que se tardaron mucho en responder lo cierto también hay que reconocer que no se esperaban y no tenían la menor idea de que podía haber una cosa de ese tamaño entonces eso los retrasó algún tiempo y pero después creo que fue razonablemente manejado sobre todo la parte de de la información de los daños y la explicación de ellos y por qué algunos fallaron y no creo que en eso se avanzó mucho y en eso pues hubo por parte de las escuelas de ingeniería como ejemplos principales la de la UNAM y la de la metropolitana hubo realmente estudios muy valiosos y muy apreciados tanto en México como en el extranjero y entonces se pudo se pudo conocer los bueno hacer análisis de los daños y de sacar las estadísticas de los por ejemplo como estas de por cuantos casos edificios de marcos de concretos tuvieron más daño que los de mampostería o viceversa y el número de pisos por número de pisos y por periodo de vibración etcétera el manejar cuáles eran las variables que funcionaban más a favor y a desfavor de una estructura entonces se elaboraron normas de diseño bastante más estrictas que las anteriores y más justificadas y de inmediato salieron algunas normas preliminares para el refuerzo de los oficios dañados y después ya normas más completas y más definitivas el hubo mucho interés internacional por este sismo y por por qué habían sucedido ciertas cosas eso dio lugar a problemas a cosas bastante positivas de colaboración por ejemplo entre CONACY no entre ellos la colaboración ellos fueron los que pagaron CONACYT y la National Science Foundation de Estados Unidos pagaron pues los 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 costos de los proyectos de proyectos conjuntos para para el conjunto entre investigadores de Estados Unidos y de México para hacer investigaciones que fueran beneficio para los dos y creo que sí construyeron un beneficio también los los en Japón tuvo una actitud mucho positiva que principalmente se dio en la en el apoyo para la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres y también para la impartición de cursos de sobre ingeniería sísmica en general pero sobre todo sobre cómo sobre la cómo proteger cómo garantizar que las obras se hicieran como se estaba previsto en los planos este es un tema que ha venido siendo crítico desde hace varias décadas y ha tenido bastante ha sido meta de mucha atención pero que queremos que siga necesitándose más que haya mecanismos efectivos para que lo que se haga en 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 el despacho se refleje en los planos lo que se refleje en los planos se refleje en la construcción y lo que está en la construcción se mantenga mucho tiempo con la misma calidad y se vaya se le dé el mantenimiento adecuado para la nueva entonces bueno permíteme una comercial el el material que salió de esos estudios que hablaba entre Conacity y National Sound Foundation fue rescatado y limpiado más que nada de y ha sido se encuentra ahora en una libro electrónico que está a disposición de los que estén interesados en la en la página del Instituto de Ingeniería la página electrónica del Instituto de Ingeniería ahí viene una unas unas recomendaciones de cómo encontrar lo que uno quiere son sobre esto son mil cuatrocientos y tantas páginas pero no tiene uno que leerlas todas de un jalón y pero la mayor son visuales no cambió bueno qué ha pasado desde bueno después del sismo de 2017 bueno antes del sismo 2017 hubo varias mejoras de la norma y sobre todo dio lugar dio inicio un esfuerzo muy largo y muy muy acusioso de hacer una norma un nuevo juego de normas de ingeniería como complementarias del reglamento de construcciones tener doce o sea tener doce normas complementarias que hablan del acero del concreto y de los sismos y esto se entregó a la a las autoridades la nueva norma en el día anterior al sismo esto lo digo porque no se toma en cuenta en esa norma lo que pasó en el sismo pero lo que se ha revisado hasta ahora no se ha encontrado razón para cambiar nada de lo que se hizo en aquel entonces bueno hay otros métodos entonces cuáles son los simplemente los casos las partes quizás más interesantes o más novedosas de la nueva norma primero es que tiene un sistema de de cálculo de obtención de de parámetros del efecto de los del efecto de los sismos sobre la estructura de los principales variables que se usan en el en el análisis estructural y que se tiene casa por casa esquina por esquina la los efectos de diseño si es que uno va a usar un espectro o las y o los acelerogramas por si se va a usar un método que está explicado también está desarrollado dentro de esta misma dentro de esta misma norma el entonces se pueden entre los datos en necesario en en la página una página que está supervisada supervisada por la el instituto de investigación sobre para la seguridad de las estructuras que depende del gobierno de la ciudad que es un instituto con mucha gente bien preparada y que además está muy en contacto con los grupos técnicos de tipo más académicos que han desarrollado este sistema y otros cambios son precisamente que ahora existe y está explicado y se obtienen los datos necesarios en el mismo sistema que acabo de mencionar es un sistema de análisis de diseño pero más que nada de análisis tridimensional paso a paso que trabajan ya no con espectros de diseño y menos aún con coeficiente sísmico que ya no existe el nombre trabaja con grupos sistemas de acelerogramas que se aplican en el modelo estructural y del que se obtienen todos los datos y se ve si todo está dentro de ciertos parámetros de seguridad y si no se van ajustando esto es algo que se ha usado ya en México por lo menos a varias decenas de casos o más la mayoría de los edificios altos que ven en la reforma están diseñados con este sistema y ahora hay despachos mexicanos que lo hacen antes se hicieron en combinación de un despacho mexicano con uno de Estados Unidos y ahora hay despachos aquí que lo pueden desarrollar y bueno de esto ya hablé bueno sobre el sismo de de 2017 debo decir que yo no he participado mucho en la parte que corresponde a los efectos en la Ciudad de México me he metido mucho a mi actividad primaria que es preocuparse que donde se dañaron los edificios históricos los edificios patrimoniales como lo llaman ahí es donde entro y en este caso pues quizás en forma inesperada por mucha gente en la Ciudad de México los edificios históricos puedo decir que les fue muy bien hay sólo dos templos que han tenido daño estructural mayor digamos y ese daño estructural mayor se debe a que tenían unos problemas de grietas por hundimiento diferenciales que nunca quisieron arreglar por más que los especialistas les decían que ya lo tenían entonces esos tuvieron colapsos locales importantes pero del resto sí hay algunos daños la catedral se le cayó también una estatua y tiene algunos grietas la mayor de los cuales también eran grietas que eran anteriores debido a sismo perdón a hundimiento y que se habían reparado y se volvieron a abrir porque sigue teniendo la misma tendencia entonces en ese sentido yo me dedico también voy a hablar nada más un par de minutos sobre los casos en que sí tuvieron problemas los edificios históricos y esos son los en las iglesias o los edificios ubicados del epicentro o sea ya saben dónde fue allá entre Morelos sobre todo Morelos y un poco menos y Puebla los principales Moreno y Puebla y donde sí fueron muy frecuentes muchos los casos de daños importantes ahí la situación está en que esos tienen de origen ciertas debilidades en cuanto a que tienen perdón tienen campanales muy esbeltos en bardas tampoco muy poco muy muy altas y no vienen no vienen ancladas no vienen entonces hubo cientos aquí podemos ver algunos estos por ejemplo hubo quinientos cincuenta templos en el estado de Puebla quinientos todavía ganó el otro y quinientos noventa y uno en Oaxaca pero eso es por el otro sismo el otro que no es el del 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 de sí es el del principio de de mes ¿no? y entonces pues ahí hubo muchos y el problema le decía es que son son casos en que se han se ha repetido hasta vamos el record creo que es cuatro veces el mismo daño porque se recupera como estaba como estaba en el sentido sin alterar la parte digamos arquitectónica del edificio y no se trata de y no se busca mejorar su resistencia o eliminar pues debilidades eso es algo parecido a lo que puede pasar con los con los edificios de poca altura en la ciudad de méxico que en los edificios de poca altura tuvieron mucho daño ahora que ya pasó y no habían tenido antes pero sigue habiendo muchos de estos que tienen ciertas debilidades y que pues como que esperan pero que aquí no les tocó la aceleración del suelo a sus máximos valores pero eso más depende de que en la próxima vez donde se dé la ruptura de la placa subducida sea digamos algunos kilómetros para un lado pueda darse claro que en la ciudad de México nunca había llegado un sismo de este tipo siempre su punto de y su no hacía que estaba muy legado de muy alejado de la ciudad del centro de la zona de la ciudad y por eso no no habían llegado estos pero ahora ha habido uno que se presentó 120 kilómetros algo así o 150 de centro de la ciudad y pues no es nada difícil que eso pueda suceder y que estos edificios débiles que pues normalmente no sufren porque no son afectos del tipo de movimiento del suelo que tiene en en los sismos de subducción y entonces creo que hay que hacer hay que analizar la tanto tanto la demanda que puede haber de este tipo que niveles pueden alcanzar las aceleraciones y los periodos de vibración y pues ver que como están los edificios que probabilidad hay de que suceder de nuevamente que se dé algo algún evento que tendría que pasar para que el evento llegara a exceder la resistencia de esto entonces hay cosas que hacer y yo por lo pronto voy a seguir con los monumentos bueno muchas gracias por su magnífica ilustrativa conferencia a continuación el doctor Carlos Escalante hará entrega de un reconocimiento al doctor Roberto Meli Piraya por la extraordinaria conferencia que acabamos de escuchar vamos para allá para acá la 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 y su de instituto de ingeniería al doctor honoris causa investigador emérito doctor Roberto Meli Piraya por mi raza hablar espíritu ciudad universitaria 15 de octubre de 2019 asimismo le harán entrega de una medalla de plata conmemorativa de los 200 años del Palacio de Minería. Agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral impartida por un extraordinario académico y profesional de la Ingeniería Estructural, el doctor Roberto Meli Piraya, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan ustedes una buena tarde.